El Xiaomi 12T Pro es un teléfono que salió hace aproximadamente año y medio y en su momento fue de los mejores teléfonos de Xiaomi, aunque aún así era más o menos de los gama alta calidad precio. Sin embargo, ese teléfono, teniendo en cuenta que ya existe el Xiaomi 13T Pro y que en unos meses saldrá el Xiaomi 14T Pro, aún merecerá la pena este Xiaomi 12T Pro en 2024, pues si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y ahora sí, continuemos con este video. Y bueno, para empezar este Xiaomi 12T Pro actualmente se puede encontrar más o menos desde los 400, 440 dólares hasta más o menos los 500. Y comenzando con el apartado, el diseño es prácticamente igual que su versión normal, siendo este un teléfono premium y bonito, a mí personalmente me gusta bastante, y tiene un diseño muy similar al del Xiaomi 12 que es de mis diseños favoritos. Un diseño clásico, elegante y que se siente premium, tiene cristal mate en la parte trasera y aluminio en los costados, tiene certificación IP53 y en cuanto a las dimensiones estamos hablando de un teléfono grande con un peso de 202 gramos. Pasando ahora al apartado de la pantalla tenemos un panel de 6,67 pulgadas a resolución 1.5K, de tipo AMOLED con 68 billones de colores, 120 Hz de refresco, Dolby Vision, H10 Plus y un nivel de brillo de hasta 900 nits. Esta es una pantalla la cual si bien no es lo mejor del mundo, de todos modos es una pantalla con muy buena resolución que se ve bastante bien, tiene alta tasa de refresco de 120 Hz y 480 Hz de misterio táctil y además se ve lo suficientemente bien bajo el sol. En el apartado de la potencia tenemos el progresador Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1, un progresador el cual si bien ya no es lo más potente del mundo, aún así funciona bastante bien y da aproximadamente 1.300.000 puntos en las pruebas de rendimiento, es decir, sigue estando en la gama alta. Por lo tanto en cuanto a potencia pues no te tienes que preocupar en lo absoluto con ese teléfono, puedes hacer literalmente cualquier cosa, es potencia de gama alta al 100% y el almacenamiento interno es de tipo UFS 3.1 mientras que la RAM es de tipo LPDR5, por lo tanto es un teléfono que de forma general es muy rápido. En lo que son las cámaras tenemos un sensor principal de 200 megapíxeles con focal 1.7 acompañado de un ultrawide de 8 megapíxeles con focal 2.2 y un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4. La cámara principal que tiene este teléfono sinceramente me parece muy pero que muy buena y es que estamos hablando de nada más y nada menos que un lente de 200 megapíxeles de gama alta. Los resultados que obtienes con este teléfono son más o menos de un teléfono de gama alta barato por lo tanto sigue estando bastante bien pudiendo lograr muy buenas fotografías tanto de día como de noche con excelente nivel de detalle y además con esos 200 megapíxeles podemos lograr un buen nivel de zoom aunque si es cierto que las cámaras secundarias que tiene como el ultrawide y sobre todo el macro de 2 megapíxeles que no sirve prácticamente para nada son lentes claramente de menor calidad aunque el ultrawide no está mal del todo pero aún así lo que es el ultrawide, la cámara selfie y el lente macro claramente están lejos de estar al nivel de la cámara principal. Y ojo con la batería y sobre todo con el nivel de carga rápida porque tenemos 5000 mAh por lo tanto tenemos una muy buena duración de batería y además con 120W de velocidad de carga lo cual es capaz de cargar el teléfono del 0 al 100 en tan solo 19 minutos y ojo porque el cargador de 120W si viene en la caja y ya en lo que es el software pues tenemos Android 14 con HyperOS por lo tanto está 100% actualizado aunque es muy probable que a este teléfono solamente le quede un año más de actualización pero bueno de una forma general vale o no vale la pena este Xiaomi 12T Pro en pleno 2024 pues sinceramente bajo mi punto de vista si merece mucho la pena eso si dependiendo del precio por unos 450 dólares o menos sin duda alguna es una excelente opción ya que sigue siendo muy potente, tiene muy buena pantalla, tiene buen diseño la velocidad de carga es asombrosa, tiene buenas cámaras y de una forma general es un teléfono muy completo por lo tanto este Xiaomi 12T Pro dependiendo del precio porque ya si te lo venden por ejemplo por 600 dólares o más pues ahí si claramente ya no merece la pena pero por un precio justo este teléfono sigue siendo buenísimo así que bueno gente esto fue todo por hoy no olviden de dar su like y dar su opinión en los comentarios y ahora si me despido mi gente nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!